... Como tantas veces ha sucedido en los últimos años, el éxito de una película nacional hace pensar en un renacimiento del cine argentino. Pero en el caso de Tango Feroz, este fenómeno es claramente el resultado exclusivo de un film que eligió mostrar algo que pocas veces el público joven puede ver reflejado en los medios. Su música, sus costumbres, sus miedos, sus sueños. Todo eso está en Tango Feroz, la ópera prima de Marcelo Piñeiro, una película que debería servirnos de puente hacia una juventud idealista. José Alberto Cruz, alias Tango, soltero, sin ocupación ni domicilio fijo, 16 entradas anteriores por vagancia, escándalo en la vía pública, ebriedad, resistencia a la autoridad, posesión de narcóticos... No soy bueno para casi nada, pero cantarse... para eso sirvo. Allá a lo lejos puedes escuchar A un amor de primavera Que anda dando vueltas Que anda dando vueltas Que anda dando vueltas ¡Suscríbete al canal! Yo había hecho pruebas dos años antes, dos o tres años antes para la película y no había tenido ninguna noticia más y dos o tres meses antes de que se empezara a rodar me llaman una noche y me dicen que tenía que hacer un último casting pero para Tanguito Directo al infinito Directo al infinito Me llamaron un día a mi casa en mayo del año pasado no, antes, en abril diciéndome que me querían tomar una prueba para Tango Feroz yo me presenté a esta prueba después de esta prueba me dieron el guión para que lo leyera y después de haberlo leído tuve una charla con Marcelo Piñeiro No, 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 no no En el momento de trabajar, particularmente el tema de la música, yo tenía los playback y tenía que juntarme a ensayar con los músicos, que eran músicos de verdad. Dos de ellos eran los autores de los temas de El Amor es Más Fuerte y el blues. Y lo primero que yo sentía como dificultad era que tenía que convencerlos a ellos de que eran músicos. Tenía que convencer al espectador, pero si ellos que eran músicos de verdad no me creían, iba a ser bastante difícil que imagináramos que tocábamos juntos. El fin de semana, no encuentro nada que hacer. Ciudad de Cristo si ampones, ¿quién podrá saciar mi ser? Ciudad de putas derrotas, no quiero volverte a ver. Si nadie me toque el alma, seguro que hoy moriré. ¿Qué haces? Tres veces, ¿qué haces? Los paredones de Buenos Aires no tienen sur ni después. Madena canta en el fango como en la luna. Y bueno, el tema de la sincronización, que fue cuestión de escuchar un cassette de 90 minutos con cada tema, sin parar, durante cuatro meses. Y no llegué a odiarla, o sea que creo que era porque realmente me parece maravillosa. No van a hacerme callar. No van a hacerme callar. ¡No van a hacerme callar! ¡No van a hacerme callar! ¡Documentos a las manos! ¡Contra la pared! ¡Todos contra la pared! ¡Gracias! Generalmente los mitos hablan bastante de las sociedades que lo generan. ¡Gracias! Generalmente los mitos de Mataderos toca un tema que para la época era absolutamente, era un lugar familiar y toca un tema escandaloso para la gente de la época y se llevan a las hijas, o sea pasa lo que pasa en la película. Bueno, yo creo que era una época donde usar pelo largo era escandaloso y hoy todo el mundo lleva el pelo largo. En esa época vivir era una aventura un poco porque cada cosa que uno hacía la hacía con un cierto compromiso o sabiendo por qué la hacía, creyendo probablemente que era para un mundo mejor o para estar mejor uno, pero en grupo. Y la película me hizo dar cuenta que lo que pasaba a fines de los años 60 o principios de los 70 no es muy distinto a lo que pasa ahora en los 90. Y por ahí hacer ese camino de ver qué pasó antes me llevó a empezar a querer saber qué es lo que pasa ahora y por qué y de qué manera se puede llegar a cambiar. Y la película me hizo dar cuenta que lo que pasa ahora en los 90 no es muy distinto a la vida. La historia de amor de Tango y Mariana es una historia de amor de dos personas que son muy diferentes, que pertenecen a distintos mundos, tienen distintas ideologías. Me parece que es un vínculo que es fuerte de la relación, que es una historia de amor muy especial, porque se vincula de ellos un ser muy esencial de los dos, no la cáscara, digamos, no en la forma. La historia de amor de Tango y Mariana es una historia de amor de Tango y Mariana. Yo vivía en el bosque muy contento Caminaba, caminaba sin cesar, las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar, pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad, en el circo me enseñó... El personaje en la película se llama Ángel y es un preso que se encuentra tanguito cuando llega a la cárcel. Un preso que le enseña un poco el camino que va a seguir, que le introduce un poco en la dinámica que hay en este sitio, que le habla del olvido que existe aquí, de que no se sale de aquí fácilmente. Me atrajo la historia que cuenta y el momento que cuenta. Un momento en el que mucha gente pensó, un momento muy utópico que ya no existe, que ya nunca más ha vuelto a ser, a través del lenguaje de la música. Un momento en el que mucha gente nos cerró el candado, era una noche sin luna, y yo dejé la ciudad, ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad, estoy viejo pero las tardes son mías, vuelvo al bosque, estoy contento de ver... La, 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 la La, 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 la Y por si vos sos de los que se olvidan Yo te recuerdo algunas cosas que ahora tengo claras todo no se compra todo no se vende conozco una lista interminable de cosas que son más importantes que la seguridad soy capaz de soñar sueños me gustan los caramelos colorados estoy loco por mariana pueden robarte el corazón cagarte a tiros en morón pueden lavarte la cabeza por nada la escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos mientras los sueños se desangran pero el amor es más fuerte 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 ¿cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz si aquí los muertos siguen vivos por nada no 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 pueden jurar pueden jurar que no es verdad el virus sueño de volar pueden guardarte en una jaula por nada por nada por nada pero el amor es más fuerte pero el amor es más fuerte sea por nada pedido escribe sin parar que el mundo está por estallar Y los demás en la oficina Por nada Pueden robarte el corazón Cagarte a tíos en morón Pueden lavarte la cabeza Por nada Pero el amor es más fuerte 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 ¡Tauro! ¡Nuestra vida! Nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día Creciendo en mañana fracaso hoy No puedo yo entender Si es así la verdad ¿De qué vale ganar? Si después perderé Inútil es pelear No puedo detenerlo Lo que hoy empecé No será eterno Creía que el amor No tenía medida O dejas de querer